Ah, ya, 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 sí, bueno, empiezo, sí, ya, ya Entro de nuevo, con un estilo suave ¿Cómo es que le debo de entrar? ¿Qué va? ¿Qué pase? ¿Qué la en el beat? Yo le entro de nuevo, ¿cómo suena el sí? Con un flow que no estreno, decir, yo nuevo Mi estilo se va a sonar en beat, de aquí, de montaña, en montaña La pasamos de la cizaña, fumando la hierba, guadaña, pasamos la caña Come, fumo de la guanabaña, entiéndelo, lo que te quiero mencionar De la canela, fue que falta, en la canal solíamos fumar Pero se volvió peligroso por aquel lugar Entiéndelo, ¿qué pasó mi friend? ¿Cómo es que es? Un estilo mi sex y sex, un estilo hardcore, un estilo bien bro Pero con un estilo Versace, con mi flow, estilo mi ho, que me quiero ver hoy El estilo 20, my head say so, con un estilo así, mi bro Entiende, ¿cómo es que el medio beat me lo quiero soltar en sí? Así que free, me dice, me da que fe, até, tirando rima, ¿cómo es que aterricé? Aterricé sobre el plano, el planicie, que yo el plano que competí, se lo comencé A simplemente yo con pista, pista como risa, la risa me disisa, con el pista como visa Así con el revuelto le doy vuelta a la pista, la pista me ora, le toca a mis socios artistas Yo, bueno Mis socios artistas, estamos desde la montaña, más artísticamente hablándote yo Estamos tirando humo, hoy si yo, mira, el cielo se está anueciendo Porque va a caer un tormento, lo que yo te hablo de ti Es que en las calles muchas balas han llegado a gente que no es nada mala Pues les ha tocado una decisión mal equivocada De tiros que son a salva, guardar vida de aquellos que están en peligro En esta vida se ven muchas cosas, mi hermano, hace un reto que al final Diciendo cómo es que, quién lo relaja